¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama! ¡Qué gran día! ¡Qué gran día! Porque hay nuevo o nueva integrante de este apasionante juego. ¿Para qué equipo será? ¿Quién será? ¿Ya adivinaron en casa? ¿Tienen una idea? Le damos la bienvenida al Sin Palabras. ¡A Flor Rubio! ¡Fueblo! 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 ¡Que va al favorito! ¡No! ¡Mira cuántos somos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya estamos! ¡La quieren para su equipo! ¡La estuvieron entrenando! ¡Sí! ¡No es por meterse presión! ¡La entrenamos Horacio y yo! ¡No es por meter presión! ¡No es por meter presión! ¡Pero esto no es un juego! ¡Esto es la vida y la muerte! ¡Fueblo! ¡Vamos a hacerlo más ligero! ¡No! ¡Llévatela al favorito! ¿Quién te estuvo entrenando? Todos mis compas... El Capi, ¿verdad Capi? A ver... ¿Quién? Horacio me ayudó, Tabata me ayudó... Y Ricardo lo quiso... ¡Vamos! 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 ¡Novata! ¡Te dijo novata! ¡Así no se hace! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Va a jugar! ¡Ah... ¡Empieza el pueblo! ¡Y como siempre los lunes comienza una nueva ilusión! Hoy ya son cinco turnos, bariquito nada más nos mató. Son seis. Yo creo que sí, ¿no? Vamos, 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 dos, dos, ahí está. Cuatro. Cuatro. Ahora vamos a dividir. Aquí en la zona del hotel. Todo igual menos cinco y seis. Exacto. Ahí vamos a dividir. Seis, seis. Todos otros. Segundos, pero... ¡Atención! ¡Venga! ¡Puede partir! Y es de Huachinanguilla. ¡En 20 segundos! ¡A partir de ahora! ¿Tres palabras en la primera? ¡La segunda! ¡La falta! ¡La tanguita roja! ¡Punto! Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. ¡Muevese bomb, muevese bomb! ¡Muevese tu saludo para todos los aficionados de la NFL! ¡Ya van a empezar los play-offs! ¡La tanguita! ¡La tanguita! ¡La actuó, la actuó! ¡Se la puso! ¡Pero se señaló la tanga! ¡No! ¡Se la puso, se la puso! ¡No! ¡No se la señaló bien! ¡La verdad es que bien! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, que me toque! ¡Ay, que me toque! ¡Ahí va, Ricardo! ¡Ahí va, Ricardo! ¡En vez de haberte subido! ¡Veinte segundos! ¡Vamos! ¡Veinte segundos para el punto doble! ¡Qué seguro! ¡A partir de ahora! ¡No sabes! ¡Son cuatro! ¡La primera! ¡No! ¡No te metas conmigo! ¡La tercera! ¡Té! ¡Amor! ¡No me hables de amor! ¡No me hables de amor! ¡No me hables de amor! ¡Y con la nota rápido nos dieron la fe! ¡Perramos todas las noches y nos dormimos a las diez! ¡Ando rezando la fe! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡Estaban diciendo no sabes! ¡No sabes! ¡Vamos! ¡Dos a uno favorito! ¡Uno! 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 ¡Cinco! 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 ¡Uno! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Buche! ¡Buche! ¡Flor! 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 ¡Y debuta Flor Rubio en el 5! ¡Es la navazada! ¡Está super nerviosa Flor, de verdad! ¡Vamos! Es que Flor es perfeccionista. ¡Vamos! ¡Va a aprender rapidísimo! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡O sea, tomas agua! ¡No te lo pases! ¡Comienza Flor Rubio a sudar! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡Tres palabras! ¡Una! ¡La primera! ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Para... ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántas? La segunda. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. ¿Cuántos? ¿Dónde? Aquí. Yo soy de aquí. Faltó una, faltó una. No, dio todas. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¡Punto! No fue el mejor debut en el cinco. Seguramente el que esperaban los Pueblifans VIP. Seguimos. No, 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 no. Hay un error en el marcador. Claramente, es 3-1. Es 3-1 favorito. 3-1 favorito. Vamos. Y luego. Vamos. Vamos a robarle. Muy bien. No dejabas hablar. Pueden robar. Muy bien, Flore. En 20 segundos. ¿Para ser tu primera vez? ¡20 segundos! Quizás, quizás, se te está bajando mucho. A partir de ahora. Todos. La primera. Pirámide. Pirámides, pico, ciudad. Montañas. Cielos. Sierra. Pirámides. Montaña, cima. Cordillera. Zornillera. Zombie. Zombie. Fantasma. Fantasma. Nublada. Es una fantasma. Es una fantasma. Es una fantasma. Es una fantasma. No, ya habían dicho. Ya habían dicho. ¡Arriesgue! ¡Zombie! Castillos Embrujados. Castillos Embrujados. ¡Castillos Embrujados! Castillos Embrujados. El que sea más fácil. Ya. Ahora sí. Como? Tres a uno sigue. El favorito. El favorito. Ahí te va. Ahí tú. El capi es favorito. El capi es favorito. El favorito. No soy. Vamos, capi. No soy. El capi es favorito. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, sopapito! ¡Ay, sopapito! ¡Ay, sopapito! ¿Se mojó? Puede partir. 20 flores. Alguien. 20 segundos. Puede partir. ¿Esa musicista también? ¿Vas a jugar con tus... ¡Vamos, mi campeón! ¡20 segundos! A partir de ahora. La primera. La segunda. El tractor, el camión, el tren, el camión, coche, camioneta... El susto del miedo. El terror. El camión... El avión del terror. El autobús del terror. ¡Punto! ¡Físical invierta! Físical invierta. 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 El autobús. ¡Eso! ¡Era tan fácil! ¡Era tan fácil! ¡No lo aprovecharon! ¡Vamos, mi campeón! ¡4 a 1, favorito! ¡Vamos, Horacio! ¿Quién trae? ¡Vamos, Horacio! ¡Que nos fuimos a todos! Horacito. ¡Uno! ¡Uno, Horacio! ¡Uno, Horacio! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Bien! Para darle más emoción al juego. Ahora sí, un regreso. ¿Por qué es la palabra? ¿Por qué no me preguntas a mí? Vamos. Atención. 20 segundos para recuperar el punto a partir de ahora. Película, puede ser, tres. La primera, él. La segunda, el arcoiris rojo, negro, el arcoiris blanco, negro, el arcoiris blanco, punto. El arcoiris negro. Es una paradoja. Vamos. Vamos, papi. Esto va por mi flor, para darle la bienvenida a mi flor. A ver, a ver. Vemos, vemos. No sirve. A ver, a ver. ¿Por qué es robo? ¿Sabes por qué? Es robo, robo, robo. Nada más esperan que salga dos para poner el robo, ¿verdad, Camina? Sí, tiene razón, Aner. Que le van al favorito. Atención. 20 segundos para robar. ¿Verdad, Camina? 20 segundos para robar a partir de ahora. Sí, no sabe. No sabe. Sí, tres, cuatro, dice. La segunda. Por favor. La libre. Por él. Por el sol. Camino por el sol. Descambiado por el sol. Descambiado por el sol. Cegado. Cegado por el sol. Cegado por el sol. Punto. Gracias a todos los fans del equipo del pueblo. El equipo que siempre recibe a los nuevos. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? Cegados por el sol. Atención. Están desafiando. No tengo el reloj aquí en pantalla, entonces no puedo saber. Fue después del timbre. Vamos a ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. Cegados por el sol. Por el sol. Camino por el sol. Descambiado por el sol. Descambiado por el sol. Cegado. Cegado por el sol. Cegado por el sol. Punto. Punto para el pueblo. Justo a tiempo. Apenas, apenas. Primer punto de Flor Rubio para la estadística. Apúnteme bien. Lo necesitaba. La suerte. Lo necesitaba. Tabatita, nosotros la extrañamos más. Sí, la extrañamos mucho. Vamos. El tío tiene dos de tiro con ese abrazo. No se vea. 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 Es nuevo. Esto es nuevo. Tienes que hacer un trago grande y aguantar el agua ahí. Toma la botella, Tabatita. Y actuarle a Horacio. A mí. O a quien elijan. No, es un muchachito. Tabatita, no. A mí. No, Tabatita. ¿Está? Muchachito. Es muy poquitito, Tabatita. No estás de boca chiquita. Ándale. Está chiquita. Es de boca chiquita. ¿A quién elijan? A Horacito. Sí, gracias. No puedes subir el agua si no pierdes. No te vuelvas a ir, Tabatita. O si te vas a misa, porque luego se van y sin avisar. ¡20 segundos! Le voy a aclarar a Tabatita. Si escupes el agua, automáticamente pierdes el punto y pueden robar. Y pueden hacerte reír. Sin hacer ruido, pueden hacerte reír. Exacto. ¡20 segundos! A partir de ahora. Película, tres, la primera. El, la, los, los, los dragones, los leones, los leones rojos, verdes, amarillos, azules, blancos, los leones blancos. ¡Punto! ¡Volvió con todo! ¡Ay, qué desafío es bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien terminó! Primero hay que tirar el dado, te lo voy a dejar correr. Mal. Explíquenle. ¡Último turno por equipo! ¡No! 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 ¡No te andas acerqueando a ver! ¡Cámbialo! ¡Pero ya está! ¡No te acuerdas! ¡Ale, ¿creen que lo vio? ¡No lo vio! ¡Nadie lo vio! ¡No, no, nadie lo vio! Lo más recto posible. ¡Sí, la quiero, pero uno! ¡Uno! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Flor! ¡Cinco! ¡Vamos a la mamá! ¡Atención! ¿Sí? Está divertidísimo, vas a ver. Bueno, a Flor Rubio le tocó un entrenamiento al saustino. ¿Vas a tomar? Está lista a Flor. ¡Ay, no, no! Le tocó las dos caras del cinco. ¡No, ha hecho leche! ¡Flor Rubio! ¡Actuando y adivinando! ¡No, te la tomaste! ¡No, se la tomó! ¡Se la tomó! ¡Se la tomó! ¡Ahí está! ¡Pero no está tomando! ¡Oye, si no hay para que te hidrates! ¡Ya lo traigo! ¡Flor, se la tomó! ¡Flor! ¡Flor! ¡Una fina! ¿Quieres que Flor nos cayó? ¡Vamos! ¡Está lista! ¡Abre la boca! ¡Venga! ¡Veinte segundos! ¡Por favor! ¡No es la basura del capi! ¡Denle chance a Flor, que es su primer día! ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Veinte segundos! A partir de ahora. ¿Qué película canción no sabe? Cuatro, la primera. La segunda. Por un... Por un azul, amarillo, rojo, verde, blanco, negro. ¿Por un qué? Amarillo, azul, verde, blanco, rojo, morado. Por un color. La primera. ¡Ya, ya, 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 ya! Por favor. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Arriesgue! ¡Vamos! ¡Vamos por un café! ¡Ah! ¡Vamos por un café! ¡Bien! ¡Hiciste bien! ¡No hay punto para nadie! ¡Vamos! ¡Se acordó tarde del café! ¡Era solo el color! ¡Vamos! ¡Todo bien! ¡Muy digno! ¡Muy digno lo de Flos! ¡No sea tres! ¡Cuatro! 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 ¡Uno! ¡Vatro! ¡Dios! 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 Un saludo a doña Vicky, a Jalapa, Veracruz. Ayer me la encontré en el circo. Platique, platique, hasta chismeamos, pero bien. ¡Vamos, doña Vicky! ¡Abrazos! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Con punto doble! ¡Vas a hacer un poco más! ¡Con punto doble! ¡Venga, Che! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo el peso está sobre ti. ¡Gracias, amigo! ¡Veinte segundos! ¡A partir de ahora! ¡Las daves o a cuatro! ¡La primera! ¡D! 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 ¡De amor y odio! ¡De amor y lluvia! ¡De amor y sombra! ¡Punto! ¡De amor y sombras! ¡A través de las persianas! ¡Vete un cuarto de tu alma! ¡La basura! ¡Se acabó! ¡Gana el favorito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Bienvenida a Flor Rubio, el Sin Palabras! ¡Bien, bien, bien! ¡Hola, qué tal, amigos! Vengo disfrazado de el novio de Betty la Fea. Bueno, de hecho, no vengo tan disfrazado, vengo normal, ¿verdad? Ya me parecía, naturalmente. ¡Bienvenidos al reto! ¡Yo soy Betty la Fea! Se preguntará, querido público, ¿por qué están nuestras queridas conductoras vestidas de negro totalmente, de manera tan neutral? Lo que va a ocurrir a continuación es que todas tendrán un minuto y medio para pasar a ese rack, a ese espejo, y a ese lugar donde hay pelucas y todo, para transformarse en yo soy Betty la Fea, ¿ok? ¡Bien, bien! Un minuto y medio. Después de que se transformen, yo les pondré un par de pruebas muy fáciles. ¿Están listas? ¡Listas! ¿Son fans de Betty la Fea o no? ¡Bien! Muy bien, inicia un minuto y medio de caracterización a partir de ahora. Muy bien, ahí estamos viendo cómo nuestras cuatro conductoras, Anette, decide primero ponerse acá unos lentes. Muy bien, mientras tanto, mientras ellas, mientras ellas, ellas hacen eso, quiero presumirles estos dulces que nos mandaron directamente desde Colombia, parce, ven nomás, ven nomás, qué rico. Nos mandaron y quiero recordarles, obviamente, el estreno de Yo Soy Betty la Fea, lunes a viernes, a partir de este día, a las 7.30 por Azteca 1. Bueno, ven nomás, ¿qué trajeron? Unos chocolatitos, estos que se llaman unos, ahora verás, unos dulces de guayaba en rollito relleno. Ah, estos son de Aguascalientes, no son de Colombia, muy bien. Pero, pero, se aprecia el gesto, de verdad. ¿Cómo van? ¡Bien! Muy bien, lo más parecido, ¿eh? Perfecto. ¡Ah, mírala! Es Margarita McKenzie, ¿ok? Perfecto, cada una de ellas, prepárense porque también vayan ensayando su acento colombiano, ¿ok? Eso, tienen que hablar de usted. Justamente esta imagen se puede ver todos los días en los camerinos aquí de la televisora. Todas ellas ahí peleando por un espejo, por la atención de las maquillistas. Ahí está. ¿Ya, ya, Flor, vas bien? Ah, hay brackets también, muy bien. Hay brackets. ¡Tres, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! Muy bien, alíense, por favor. No te desvías de pagar. Alíense, por favor. No te rías. Pónganse ahí, alineadas. Ahí está. Falta el zapato. Les voy a explicar qué es lo que está a punto de pasar, ¿ok? Primero que nada van a hacer, van a regalarme cada uno de ustedes una frase que dice Betty, ¿ok? Ajá. En Yo soy Betty la Fea. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Empecemos con... Ay, Dios mío. No, tú no, tú no, tú ya no. Mi querida... No va para el cristal. Ah, no, sí, venga, sí, sí, sí. Venga, ahí está. Ay, Nicolás. Perfecto. Mi querida cristal, primero muéstranos qué hiciste. ¿Qué, qué? ¿Qué hiciste? Ah, ¿qué hice? Pues vestíme como el chocón. Ok, entonces, pues peluca. No puedo hablar de eso. No puedo. Muy bien, vamos a ver cuál es la escena que te va a replicar. Ajá. De Betty A, no la vamos a ver. Usted imagina esta escena. Ay, qué feo. Ok, compárenlo en casa después. Muy bien. Ok. Entonces... Tú eres Nicolás. Sí, yo soy Nicolás. Ok. Y lo que yo digo como Nicolás es lo siguiente. Silencio, por favor. Oiga, Betty, y usted se va a quedar soltera toda la vida. No, todavía no, Nicolás, ahora soy soltera. Y ya en unos años voy a ser una solterona. Ah, caray, con escupida y todo. Muy bien, ¿eh? Tienes que trabajar. ¿La risa? En la risa. Muy bien. ¿Para qué estar? ¿Para qué estar? Voten por mí. Ahí está, perfecto. La que sigue, mi querida... Era mía. Laura G., ¿estás listo? Tu acento colombiano ya lo tienes. Sí, lista, papi. Ay, no, no, no. Ese es sin seno, no hay paraíso. Cámbiate. De novela colombiana, ahí está, perfecto. Ahí está, casting, Betty la fea, ahí está tu texto. Tres, dos, uno, Lauri la fea. Y nos van a pasar primero la imagen. No, 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 yo también lo sugerí, pero a mí me dijeron que tú... Ok, tres, dos. Ninguna de las dos. No le voy a dar el gusto de alimentarse de mi tragedia. Guau, guau, ¿eh? Se me calló. Se parece más a Soraya, la villana. Muy bien, ¿eh? Ahí está, perfecto. No hay ningún aplauso para Laura, no les provocó nada. Ay, bueno, de favor, nuestra compañera. Eso. Muy bien. ¿Tú usaste braquecha alguna vez en tu vida? Siete años. ¿Ah, en serio? Sí. Es como más norteñona esta, Betty. Muy bien. Muy bien, mi querida Betty. Ahí está tu texto. Lo más Betty la fea y colombiana que puedas, ¿ok? El texto me queda, Gabi. Tres, dos, uno, ahora. ¿Y qué tal la porquería de novio que me venía a conseguir? Que me mejora la nube en ese momento. Ok. Si alguien de Colombia nos puede traducir, no entendí nada. Muy bien. Fue colombiana española, ¿no? Colombiana española. Y ahora... Mi libretita. Y ahora Florecita, la fea. Mi libretita. ¿Entra tu libretita? Ah, me lamentó la intensidad. Muy bien. Mi libreta no puedo. Muy bien. Básicamente, tú regresaste a tu secundaria. Estoy en mi... Estoy en mi yo de la secundaria. Muy bien, mi querida Florecita, la fea. Ahí está tu texto. Colombiana, por favor, ¿eh? A ver, dame un poquito de una frase colombiana. Pues, no sé, Gabi, yo no sé. Argentina. ¡Argentina! ¡Argentina! Muy bien, vamos a ver. Supongo que la versión argentina de Betty la fea. De nuevo la vida. Me dice que el amor no es para mí. Es un sentimiento que tengo que cerrar. ¡Bravo! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Porque es alguien... ¡Sí! ¡Sí! Guau, cuánta verdad, cuánta verdad en su interpretación. Arréglense, porque vamos a hacer esto con una imagen... Miren, espesos para los que tienen, ¿verdad que es esa? Sí, ¿verdad? Es mejor carillas, ¿no? Como dicen. Muy bien. No se quiten eso porque están a punto de participar en una edición especial del Tren del Meme. Muy bien. Inspirado en Yo soy Betty, la fea. Tren del Meme. ¿Están lista? ¿Pasa por acá? El Tren del Meme está bastante fácil. Nada más tienes que leer la situación y actuarla. Y tomaremos una captura de pantalla que vivirá en Internet para siempre. ¿Están listas? Muy bien. Manden el primer meme, por favor. Dice. Como cuando ves a Don Armando siendo tan divino. Enamorada. ¡Ah, qué bonita! Enamorada, pero contraída, ¿no? Contraída, exacto. Muy bien. ¿Ya viste cómo se hace, mi querida? Muy bien. Tu situación es la que está en pantalla a continuación. ¿Sí quieres leerla? ¿Sí quieres leerla? Y luego ya la actúas. Cuando te traes para dormir en la oficina. Así duermes tú. ¡Estaba baleando! ¡Estaba dormido baleando! ¡Porque tengo brajes! Siguiente flor, por favor. Tú tienes que leer la situación y después actuar. ¿Dónde más? Ahí, acá, ahí, acá. ¡Tres, dos! Como cuando Marcela te cacha admirando a Don Armando. ¿Por qué eres argentina? No sé cómo hacerlo. Vuelve a hacerlo, pero está sorprendida ahora. Como sorprendida, como que te cachan. ¡Va! ¡Tres! ¡Se acaban de cachar! ¡Una, dos, tres! Como cuando Marcela se cacha admirando a Don Armando. Me encantó, me encantó. Me encantó, me encantó. A ver, yo. ¡Ay, mamá! ¿Qué te ríes? Me da mucha risa porque aparte de Cristal se quitó bigote, no se agregó, fíjate. Para interpretar a este personaje. Sí, ahí va. Muy bien. Cuando sales de fiesta con el cuartel de las feas. ¡Acerquense todas, todas para este meme! Todas para este meme. ¡Ey, me encantó! Muy bien, gracias. Ahí quédense platicando. Ustedes, público, díganos, ¿quién les pareció la mejor Betty la Fea? Pueden votar por su favorita en nuestra aplicación de TV Azteca en vivo con el código QR que se encuentra en la pantalla en este momento. Gracias, gracias. Bueno, después de esto va a ser difícil ponernos serios, pero lo vamos a intentar, Serge. Así es. Bienvenidos a su sección, Tu Médico de Cabecera. En esta ocasión vamos a hablar de los moretones, esas marcas que aparecen luego de un golpe y paulatinamente desaparecen, pero ¿cuándo son algo que nos debe preocupar? Para hablar de esto, recibimos a la doctora Karina Cabal, internista. Gracias por acompañarnos una vez más, Karina. Bienvenida. Gracias, gracias por recibirme. Empezamos con esto, ¿qué son los moretones? Los moretones que en el ámbito médico se llaman hematomas no son otra cosa que la ruptura de pequeños vasitos capilares debajo de la piel. Entonces, cuando tú recibes un golpe, se rompen esos vasitos, dejan la sangre, por así decirlo, en esa capa y eso es lo que tú ves, esa es la coloración que tú ves. Hablando de coloración, tenemos un gráfico, por favor, ahí lo tienen en pantalla. Esto habla de las fases de un moretón, doctora. Es correcto. Acuérdense que el moretón, bueno, pues ya sucede, se queda esa sangre ahí, pero el pigmento de la sangre es lo que le va dando los diferentes colores. Ahí vemos cómo va evolucionando. Evoluciona desde el día cero hasta el día 21 y ahí es donde empezamos ya a tener los detalles de alerta, cuando duran más de 21 días. Primero, primer signo, más de 21 días. Cuando duran mucho más y no están teniendo esta evolución de color que presentan en el disco. O sea, cuando un hematoma o un moretón no está evolucionando de manera correcta, por así decirlo, y no va paulatinamente desapareciendo, sino por el contrario, o se hace más grande o dura mucho tiempo y persiste. ¿Qué otra cosa, qué otro factor puede ponernos en alerta de que puede haber algo más grave que un simple golpe que produce este moretón? Bueno, nos debería de preocupar si hay entumecimiento, sobre todo en los miembros superiores o inferiores, si hay limitación del movimiento, si apareció de manera espontánea. Eso quiere decir que no está relacionado a un golpe. Cuando me aparece un moretón de manera espontánea, tengo que verificar por qué. Por ejemplo, me sale un moretón y yo no me acuerdo que me haya golpeado ahí. Habría que preguntarle rápidamente al paciente, oye, ¿estás tomando algún anticoagulante? ¿Estás bajo algún tratamiento médico? Porque hay medicamentos de uso común, como el ácido salicílico, que son antiagregantes plaquetarios y podrían favorecer los hematomas. Doctora, no vamos a dar consulta aquí, porque eso sería muy delicado. Pero vamos a poner, ¿hay algunas enfermedades que podrían estar asociadas con la aparición de moretones y enfermedades que son más delicadas? ¿Como cuáles? Bueno, entre las más comunes son, obviamente, la plaquetopenia, la hemofilia y la leucemia, que son las más grandes, las más conocidas. Obviamente, hay un ámbito muy grande de enfermedades hematológicas, pero estas son tres de las que nos preocuparía muchísimo y que hay que estar muy pendientes. Algunas de ellas incluso se desarrollan en la infancia y otras ya en etapa adulta. Ahora, por ejemplo, si sale un moretón en esta circunstancia, de una enfermedad, ¿también cumple este ciclo de los 21 días o puede permanecer? Puede permanecer e incluso podría haber hematomas que ni siquiera estés viendo, es decir, que estén en una parte interna. Por eso hay que vigilar algunas otras características como que los pacientes estén atendidos, que no bajen de peso, que si tienen sangrado nasal, si tienen hemorragia al cepillarse los dientes. A ver, doctora, por ejemplo, y eso, insisto, usted no diga, ¡ay, no tome! Ahora sí que lista y entonces ya se sienta mal, pero es importante abordarlo. Hemofilia. ¿Qué otros síntomas, además del moretón, acompaña a posibles razones por las cuales estemos enfermos de su... Ok, en la parte de la hemofilia tenemos un problema para coagular, entonces son pacientes que se pican o les ponen una inyección y sangran profusamente, se lastiman un diente y sangran profusamente, van al dentista, de pronto les van a hacer una reparación y sangran. Pueden tener sangrados espontáneos tanto en orina como en heces fecales, pueden tener incluso epistaxis o sangrado nasal sin esperarlo, porque tienen un problema en los factores de coagulación. Ok, es importante resaltar estos síntomas, como decía Serge, para, sobre todo para atenderse a tiempo, para acudir al doctor, realmente qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo, en el caso de la plaquetopemia, ¿qué otros síntomas puede haber? Ok, en la plaquetopenia es bien difícil detectarla de manera clínica, casi siempre es porque apareció un moretón o dos o tres y no sabían por qué, les mandan a hacer un estudio de sangre y ahí es en la consulta cuando te das cuenta. Y ahí hay que revisar por qué razón, investigar incluso lo que dije, si toman medicamentos o si tienen alguna pérdida de algún asunto celular que necesite atención. Y finalmente la leucemia. Ah, bueno, ahí la leucemia es bien delicado y es un tema, estamos hablando de un tema oncológico y aquí los pacientes tenemos que estar muy importantemente viendo si perdieron peso, si tienen fatiga, niños que se quedan dormidos en la escuela, que los ves muy pálidos, que se están enfermando de manera constante, niños que les aparecen este tipo de lesiones, como te digo, sin motivo aparente, hay que estar pendiente. Nada de lo que decimos aquí sustituye una consulta médica, por supuesto que no, pero son detalles que podrían estar detonando estos semáforos amarillos de alerta para que papá, mamá o incluso tú como paciente pudieras acudir a un doctor. No hay que caer en alarma, hay que estar siempre atendiéndonos de manera oportuna. Así es. Muy bien, sí, es importante, como lo decía, para muchas de estas enfermedades, si las agarras a tiempo, tienes mejor pronóstico para salir adelante. Muy buen manejo, detección temprana y por supuesto la atención con un especialista que en este caso puede ir desde un oncólogo pediatra hasta un hematólogo, dependiendo de la necesidad. Es la doctora Karina Cabal, gracias por estar aquí. Gracias, es un gusto, ya los extrañaba. Gracias, nosotros también. Estamos totalmente en vivo, 11.50 de la mañana, recuerden que pueden seguir votando por su Betty, la fea favorita de nuestra aplicación de TV Azteca en vivo, con el código QR que está en la pantalla, escoja si a Ned Kuburu, que está ahí sacándose un frijol, Flor Rubio, Cristal Silva o Laura G. Están apretadas, ya estoy viendo la votación, está apretada, entonces vaya a votar. Nosotros vamos en este momento para algún lugar en este hermoso estudio, a la zona de espectáculos. ¿Por qué pierden la cabeza o cuándo se venía? Ya los extrañaba. Muy buen debut de Flor Rubio en Sin Palabras. Sí, sí, lo hizo bien. Lo hizo bien, lo hizo bien. Y nada más para los Pueblifans que luego nos atacan. Ah, bueno, nos odio. ¿Quién te introdujo a las claves? Sí, Horacio y Ricardo me están ayudando. Ahora sí, gracias compañeros. Porque ante todo somos amigos, compañeros. Gracias compañeros, pero bueno. ¿Qué? Dicen en la cabina que lo hicieron muy mal. Ay, es el primer día. Tampoco se pongan tan mal. No, no, lo hiciste bien. Lo hiciste bien, Flor. Lo hiciste bien. Roma nos hizo en dos días, ¿eh, ok? Fíjense que se realizó una misa porque Juan Gabriel hubiera cumplido 73 años. Y esta misa fue una misa de bajo perfil que se realizó en Ciudad Juárez. ¿Verdad, Flor Rubio? Efectivamente, no hubo grandes estrellas, no hubo celebridades invitadas. Es una forma de recordarlo en un lugar muy importante para la vida de Juan Gabriel. Nosotros hacemos lo propio aquí a través del programa y buscamos una entrevista con Jesús Salas que fue su cuñado, una persona muy cercana a Juan Gabriel al momento de su muerte. Un gran amigo. Y bueno, ponen su lugar a Joaquín Muñoz, por supuesto, y a Lin May por seguir hablando de Juan Gabriel en situaciones no apropiadas. Vamos a escuchar. Jesús Salas, quien fuera cuñado y representante de Juan Gabriel, aclara que entre Iván Aguilera y el abogado Guillermo Pous no existe una enemistad. terminó la situación de problemas legales con el triunfo que tuvo la familia de los hijos de Alberto contra Silvio Urquidi, el juez dio el fallo a favor de la familia. Ahí terminó ya su situación laboral, pues ya perdió todo lo que nunca debió haber peleado porque no era de ella. La familia ganó y la señora pues ya no le queda de otra. Más que irse para buscar dónde vivir. Jesús Salas es contundente al referirse a personajes como Joaquín Muñoz y Lin May, quien ha ventilado notas falsas del divo de Juárez. Si no vas a hablar bien de alguien, mejor no hables. El que puede defenderse ya no está. Yo como familia pues me molesta ni me duele que haga ese tipo de comentarios. Salas está planeando publicar un libro donde cuenta anécdotas que vivió con su amigo Alberto Aguilera. Hay cosas que la gente ignora que son buenos que lo sepan. Legalmente usted tiene el permiso de Iván de la familia. Somos familia. Jesús Salas confirma que el disco de duetos de Juan Gabriel volumen 4 se está produciendo. El año que entra quizás. Solamente lo puede decir el productor que es Gustavo Farías. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Me parece que también tiene toda la razón. Este tema de Juan Gabriel sigue vivo. No, ya basta. Dejemos de lucrar de mala manera. Por supuesto que es válido revivir y mantener el nombre y el legado de Juan Gabriel vivo pero a través de su arte, de su personalidad. No de las locuras de un señor. Porque además se ensucia. Cualquier intento de homenaje o de situación seria, emotiva, sentimental se ensucia siempre. ¿Y está vivo o no está vivo? Ya sabemos que no está vivo. Joaquín Muñoz pone palabras de Joaquín Muñoz en una supuesta boca de Juan Gabriel. ¿No está bien? Eso se llama en el mundo de la televisión colgarse de la fama de alguien. Y yo me imagino como familiar de Juan Gabriel pues debe de repatearles que alguien lucre y siga diciendo que el señor está vivo. Entonces entiendo perfectamente. ¿Sabes qué pienso? Que don Joaquín realmente cree. O sea, en su ilusión y en su admiración por Juan Gabriel él quisiera que estuviera vivo. Pues no vaya a acabar con una camisita de espectáculos. Es momento de ir con mi gigantón hermosa y la brita allí. ¡Ay! Vean esta cara así mi amiga ¿no me dijiste hermosa? Guapisísima. Turbo, ultra hermosa no plus. Oye, otros hermosos que ya sabemos que conviven mucho con la gente les encanta interactuar con ellos son los destrampados. Así es, se fueron a Tizapán y justo a llevar sonrisas a abrazar porque recuerden que los destrampados cada vez están más cerca. ¡Detty! ¡Vamos a verlos! ¡Detty! Amigos, estamos en Tizapán de Zaragoza y organizamos un evento para convivir con la gente. ¡Déjala alegre! Apenas vamos llegando y ya se armó todo un caos. Yo creo que se va a poner chido, se va a poner chido, ¿eh? ¡Ya vamos a subir al escenario para convivir con la gente! ¡Quiero que vean más de seis mil personas! ¡El cariño de la gente! ¡Ese es el cariño de la gente! ¡Alegría! 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 La gente no sabía que esto va a salir en ¡Venga la Alegría! Queremos que escuchen las porras de los conductores ¡Sergio! 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 ¡Capín! 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 El equipo del pueblo es el que gana, ¿verdad que sí? Acaba de llegar, a ver qué pasó, carnal Ayúdame, payasito, no he vendido ¿Tienen galón? ¡Nieves para todos hasta que se acabe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, la mamá! Mis queridos, somos amigos, somos los destrampados Llegamos hasta tu colonia, esto es el Chapán de Salagosta Y que venga la alegría ¡Venga, la locura! Pues público de Venga, la alegría, bienvenida a esta sección Que es Cuida tus pesitos Y es que muchas personas tienen como propósito este 2023 El ahorrar dinero Y para explicarnos cómo hacerle Se encuentra uno de los mejores expertos de Venga, la alegría ¿Estarás de acuerdo conmigo? Por supuesto Querido Yanko Abundis, bienvenido ¿Qué tal Ricardo? ¡Qué gusto, Yanko! Igualmente ¿Cómo están? Muy bien, esperando que nos digas cómo podemos ahorrar Ganemos lo que ganemos, siempre se puede Pues sí, esto es muy importante Vamos a pensar en una familia que en promedio gana 12 mil pesos Ok Tenemos que distribuir nuestro gasto ¿Sí? A ver, ¿cuánto es de renta? ¿Cuánto qué? 20% Espero que lo entiendan bien Ajá, exacto Estamos hablando de 2 mil 400 pesos De servicios El 8% Y entonces estamos hablando que son 960 pesos Estamos hablando de luz, agua, etcétera Exactamente Y en donde más gastamos los de clase media Es en comida Que se nos va el 60% Pero la gente dice, oye, ¿cuánto puedo ahorrar? En realidad puedo ahorrar Siempre debemos de tratar al menos de ahorrar un poquito 360 pesos, 200, 250 La gente me dice, oye, yo no puedo ahorrar Bueno, ahorrar no son miles de pesos No son 10 mil, no son 20 mil, no son 50 mil Porque son solamente los ricos Exacto Pero a lo mejor te diría, oye, de 100 en 100 100 esta quincena, 100 la que sigue Y podemos llegar a 360 pesos De tal manera que incluso pensando en una familia Que tenga un niño Al niño le vamos a dar dinero para la escuela Y a lo mejor le damos 600 pesos Es lo que nos cuesta Llevarlo, la golosina El lunch o lo que le des Al mes Y de esta forma tenemos que llegar A que la suma del transporte Que también evidentemente debemos de transportarnos 960 pesos Pensemos en un 4% Aquí se dan 480, perdón De tal manera que yo llegue a 12 mil pesos De gasto Mi 100% Y lo que sucede es que todos podemos ahorrar Evidentemente Al año 360 pesos son 4 mil 320 pesos No es una cantidad menor, Ricardo No, no, no Esta es una distribución genérica Porque así como dicen que cada cabeza es un mundo Cada cartera también es un mundo Esta hablábamos, perdón que sea Que insiste, es una familia conformada por papá, mamá Y un hijo pequeño Un hijo de jardín de niños Este sería el perfil que estamos manejando Exactamente Y entonces Si nosotros tenemos esta planeación correctamente Y lo vamos anotando Podemos ajustar A lo mejor aquí era el 3 Le subo al 4 A lo mejor este es el 8 Le bajo al 7 Entonces cuando yo voy haciendo este cálculo Finalmente siempre voy a llegar A que puedo ahorrar Sabes que es muy útil Anet Y creo que estarás de acuerdo conmigo Cuando pones porcentajes De pronto decimos Ay es muy difícil Le hace un montón Pero ya cuando le pones cifras de pesitos Y contados Creo que nos ayuda A no pasarnos de un presupuesto asignado Totalmente Y lo que es fundamental Es que tengamos Antiguamente lo hacían a través de sobrecitos Pero hoy lo podemos hacer Incluso en el teléfono móvil Sí claro Ir ajustando y diciendo Yo voy a gastar tanto en esto Tanto en lo otro Y siempre 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 Aunque sea 50 pesos Pero debo de ahorrar A la semana A la quincena Bueno Este plan que tú estás dando Estás ahorrando pues un aguinaldo Por ejemplo Finalmente Un aguinaldo al año Es una cantidad importante Entonces es importante Y yo creo que lo más fácil De bajarle aquí Son las comidas fuera En eso gastamos mucho Yanko Totalmente Y piquito aquí Piquito allá Ya son los 20 Los 50 Los 80 Los 100 pesos Que al final del día Se pueden convertir en ahorro Y el ahorro No se nos olvide El día de mañana Genera patrimonio Es verdad Y muy importante Con esto termino No es cuestión de aquí A la siguiente semana O propósito de aquí a marzo Es una tarea De toda la vida Para que tengamos riqueza Entendiendo riqueza Como estabilidad económica Todos en la clase media Podemos tener Estabilidad económica Si empezamos con un ahorro De 50 pesos Hablamos de 4 mil Y cacho de pesos al año Esos en un año Los puedes meter ya A un plazo fijo Por decir una cosa Y ya también Te van generando solitos Fíjate que desde el principio Hoy tenemos productos Que con 100 pesos Nos dan ganancia Muy importante Hay que hacerlo 100 pesos Todos podemos La verdad es que te dan Muchísimos intereses Y además Tú puedes por ejemplo Estar siempre preparado Para una emergencia Que esas siempre van a llegar Una contingencia Alguien se va a enfermar Algo va a pasar En la casa Se va a descomponer algo Eso es inevitable Y fíjate Anet No hay dinero más caro Que el que no tengo Exacto ¿Qué sucede? Cuando yo tengo mi ahorro De 300, 500 pesos Y me rompo la uña Bueno, yo puedo pagar Con mi dinero Exacto Sí, el curita Y no tengo que pedir prestado Porque el dinero Que no tengo Es el más caro Así que Hagamos cada quien Nuestro propio plan Y en función de este plan Tengamos ahorro Porque el ahorro No es de ricos El ahorro es De tomar la decisión Y tener voluntad Yanko Abundi Es uno de los mejores Expertos que tenemos En Venga la Alegría Para darnos Muy buenos consejos Gracias Yanko Continuamos contigo Capi Como tip extra No compren tequila añejo Compren reposado Neta Sabe igual Es lo mismo Te pone igual Y quiero recordarles Que voten Sigan votando La democracia Es un Ah no Perdón En la dinámica En la dinámica esta Por su Betty La fea favorita En nuestra aplicación De TV Azteca En vivo Con el código QR Escanérenlo por ahí Por ahí va a aparecer Si ustedes no tienen La aplicación todavía Pero voten ¿Quién Interpretó mejor A Betty La fea Anet Kuburu Flor Rubio Cristal Silva O Laura G Está mucha gente Participando en esto No se quede fuera Bienvenidos a la Escuelita de la cápsula Del conocimiento Pero antes Debo recordarles Que más adelante Un experto Nos va a explicar Cómo podemos evitar Un accidente Al usar el boiler El flamazo Compañeros Muy bien Precaución En casa Como dice Pato Pero sobre todo Hacer lo necesario Para que nuestro boiler O calentador Esté en buenas condiciones Muy bien Vamos a iniciar Vamos a iniciar con las primeras Preguntas Bienvenidos al regreso A clase Gracias profe Muchas gracias Lo extrañé La verdad ¿De verdad? Sí ¿Tú qué promedio Tenías en la escuela? Yo 9 8 9 Con eso Con eso confórmense Ok Muy bien Es suficiente Pues ya que estás ahí Mi capi Pregunta para el capi Pérez Carlos Alberto Pérez Y en la pantalla Aquí tenemos nuestro Pizarrón Me derraron este suete De un alumno que se fue Cambió de escuela Cambió de escuela Bueno ¿Cuál fue el primer cubierto Que se inventó? A El cuchillo Para cazar y todo B El tenedor Que era distinto A lo que hoy conocemos O la cuchara Mi capi Fíjate Mi querido Serge Escucho Digo maestro Serge Me atrevo a decir Que me fui a mi A mi Lo más cavernícola Que tengo Cuchara ¿La cuchara? La cuchara ¿Por qué mi capi? Pues yo creo que Es una forma Que se da en la naturaleza Ya de por sí Así es Una forma cóncava Que ya puedes agarrar Una concha Lo que sea Puedes utilizarlo de cuchara Muy bien La respuesta Perdón por la palabra Dice que es No Te agradezco Ay capi La cuchara La cuchara Y lo dices muy bien Antes de la cuchara Usaban conchas de caracol Ándale ¿No? No sé cuchillo Yo también Y todavía aplicamos el También mi capi Bueno Muy bien Vamos a borrar el pizarrón Directamente de la concha Siguiente pregunta Por favor Y Laura Sí Usted Este día fue a dejar A sus hijos en la escuela ¿Cómo se siente? Bien nerviosa Porque no se ve En mi secundaria Si había chavitas con hijos La mía también También la tuya Yuselmi Se comía la torta Antes del recreo Tengo primas Que fue Primaria Secundaria Cesárea Y luego prepa Muy bien Bueno Pregunta mi querida Laura ¿Cuántos cabellos Tienen en promedio Las personas rubias Aquí en la cabeza El cabello A Más o menos 100 mil B Más o menos 150 mil O C Más o menos 200 mil Según yo Tienen menos Que las morochas Entonces Vámonos O sea ¿Tú crees que Anet Kuburu Tiene menos cabello Que tú Es que no es rubia natural No es cierto Eso Ella siempre lo ha dicho Castíguela profesor Castíguela No Ya lo dijo la última vez Pero las rubias Así Las naturales Este 100 100 mil Bueno No lo sabemos Y está complicado Contarlos Pero el pizarrón Nos dice que 150 mil 150 mil Tienen Los pelirrojos Por ejemplo Tienen entre 75 y 90 mil Tienen menos cabello Los pelirrojos Y bueno Las personas De cabello negro Más o menos 100 mil Los rubios 150 Y bueno Pues ahí Cada quien Lo va perdiendo A lo largo De la vida Ahora los rubios Tienen más Que los que tenemos El pelo Así es Hasta va de equivocar De hecho yo era pelirrojo Antes de la semana ¿Cuánto tiene más? Échale El pelirrojo Pato Tú eres natural Ahí estamos Bueno Siguiente pregunta Profesor Me jaló el pelo Profesor Me está jalando la piel No traía un chicle Se lo quité No es cierto Bueno Ricardo Casar Estás muy caballo Callado De pie por favor Profe Profe Sepúlveda A ver La pregunta dice ¿Cuál es la velocidad A la que gira En su eje La Tierra? Ay sí Vamos a ver A 1700 B 2500 O C 3100 kilómetros Por hora El movimiento De rotación Del planeta Tierra Correcto Tercer planeta Del sistema solar Es de 2500 kilómetros Por hora 2500 Muchísimo Bueno El pizarrón dice Lo siguiente Ahora No Ponga la cero Bueno Pero te echaste dos respuestas correctas Muy bien profe El movimiento de rotación Es el que es en el eje El otro es de traslación A esta velocidad Y el otro de traslación Que lo hace a 67 mil kilómetros por hora Y no lo sentimos No lo sentimos Hombre ¿De qué le sirve tener una calificación Si no lo quiere? Rotar Vamos a borrar ¿Por qué no te digo bonita a ti? ¡Achale! Me encanta ese Muy bien Patricio Borgetti por favor Sí Sí Bueno Esto Tal vez tú lo podrías saber A ver Estás muy alto mi pato Nada de números No más ¿Cuánto pesa en promedio El esqueleto humano? Puro más a promedio Ya hablando de un adulto 16 17 O 18 kilos El esqueleto Y si es de hueso ancho Profe Se paró En promedio Se paró Se dubló acá atrás En promedio voy a decir que 17 kilos 17 kilos Yuselmi ¿Tú qué dirías? 18 Yo creo que 18 Porque Sí Pesa bastante el mío ¿Tú eres de hueso ancho? ¿Ahí tú eres de hueso ancho como dices? Sí Hueso ancho Sí Una sola pierna me pesa Yo creo que la mitad Bueno es verdad Vean Ponte de pie Es bien grande Le digo Vean nada más su pierna Deben llegar hasta acá Caballona ¿Eh? Estoy caballona Estoy caballona Promedia con tabatita Muy bien ¿Cuánto pesa el esqueleto? Bueno la respuesta está aquí ¡Ay! 17 kilos Muy bien Junto más para Patricio Borghetti Vamos Esto en promedio Bienvenidos a clases de nuevo Gracias por hacer Gracias por hacer ¿Ya vas a darmeceso? ¿Qué dijiste? Que si fueras de RBD ¿Quién serías? Yo sería Maite Perroni Otro embarazo Por favor no Pues ya estoy en esa Están trabajando Muy bien Le anunciamos cerca De tener precaución Con el boiler Anette Nos cuentas esto Claro que sí Con mucho gusto Mi querido Search Todo mundo ponga atención En casa Porque como vimos Hace unos momentos En nuestra sección De Así ocurrió Los accidentes caseros Están a la orden del día Y uno de los más comunes Son aquellos que ocurren Con el boiler Para calentar el agua Y para decirnos Cómo evitarlo Se encuentra con nosotros El experto en protección civil Elías Ferrer Gracias Elías Por estar aquí con nosotros Te lo agradecemos muchísimo A ver El peligro más común Es que de pronto En los edificios En los departamentos El boiler está dentro De las casas O sea dentro de los departamentos No está al aire libre En donde se puede ir más El monóxido de carbono Que te puede matar Si lo dejas abierto Porque no huele No te das cuenta De que se está saliendo ¿No? Ese es el mayor peligro Claro A ver Punto número uno Los boilers Tienen que estar Perfectamente bien ventilados Ajá Porque este tipo de boiler Todavía utiliza El famoso piloto Si tú dejas el piloto encendido Y llega una corriente de aire Te va a apagar el piloto Y vas a tener Una nube de gas Sí En el momento que tengas Un chispazo Un flamazo Viene la explosión Dependiendo de la concentración De gas que tengas Segunda Siempre tenemos que utilizar Un encendedor largo ¿Qué pasa si yo utilizo Un encendedor corto Y me acerco? Viene el flamazo Hacia mi cara Por eso la importancia De los encendedores largos Y yo estoy regulando Sí Y si se puede más largo Que eso mejor Porque luego subimos Hasta con el cerillo Somos muy de eso Los mexicanos Por eso nos vuelan Las pestañas Y nos podemos hasta morir Claro Ahora Otro detalle muy importante Tú estás viendo Que aquí tenemos Un boiler sumamente dañado Ajá Esto me explica Que este boiler Nunca ha tenido Un mantenimiento Esto me explica Que ha estado A la intemperie Tiene agua Está picado Por lo tanto Yo te podría preguntar La parte donde están Los quemadores ¿En qué estado están? Si tú no les das Un mantenimiento Pues en cualquier momento Puedes tener Una fuga de gas Hace poco tuvimos La necesidad De utilizar un boiler Que no ocupábamos En la oficina Ajá Y me daba yo cuenta Que lo encendíamos Y se nos apagaba Encendíamos Y se nos apagaba Lo mandamos revisar Con el técnico Y cuál va siendo La sorpresa Que en la parte superior En el techo del boiler Como estaba el boiler arriba Ajá Se había colocado Un nido de pájaros Por lo tanto No permitía El proceso de combustión Todos los pájaros Ya estaban muertos Pero lo peor del caso Es que el boiler Generaba la flama Más bien Soltaba el gas Generaba la flama Venía el flamazo Y se volvía a apagar Si yo no me hubiera Dado cuenta Y hubiera dejado El boiler encendido Se muere toda la familia Exacto ¿Por qué? Por la fuga de gas Que tenemos El monóxido de carbono Que lo respira Mucha gente se ha muerto Dormida Porque no te das cuenta Ahora los pájaros Lo buscan por lo calientito Claro Por eso es que llegan ahí Ahora El boiler es algo Que no se ve En nuestras casas O por lo menos No es una pieza Que digas Ay mira La voy a poner En el centro De la sala Entonces no le hacemos Caso para nada Esa es la realidad Yo quiero hablar Con la verdad Siempre Nos vale En qué situación Está el boiler Cada cuánto Se tiene que revisar Por nuestra propia salud Por nuestra propia vida Y de nuestra familia Se recomienda Que el boiler Se revise Al menos una vez Al año Pero por un técnico No podemos traer Al vecino Que le sabe No, no, no Tiene que ser Por un técnico ¿Por qué? Porque el boiler Se tiene que desarmar ¿Cómo están los empaques? ¿Cómo está la presión? ¿Cómo están los jarros de aire? ¿Cómo están las mangueras? Vean esta manguera ¿Cómo está? Vean cómo está De maltratada Seguramente Puedes tener Tú aquí ya la fuga de gas Y ya no tiene relación Con el boiler Tienes tú la fuga de gas La fuga de gas Llegas tú inocentemente Acercas el encender Y vuelas Ahora Es importante decir Que los boilers Sí se les puede dar mantenimiento Les puedes cambiar Algunas piezas Pero no son para toda la vida O sea, de pronto Hay que cambiar Un boiler nuevo Claro Eso te lo va a decir El técnico ¿Sabe qué? Definitivamente Este boiler ya no sirve Porque los quemadores Las conexiones Ya están dañadas Es más sano Cambiar por uno nuevo De hecho Hoy en día Lo mejor Es un boiler de paso A ver, cuéntanos ¿Qué es un boiler de paso? ¿Qué es este que tenemos aquí? Es aquel En el cual nosotros Tenemos En el momento Que encendemos La llave del agua caliente Tenemos la ignición No hay una persona Que esté encendiendo Difícilmente Vamos a tener Una fuga Porque precisamente El sistema es sellado Y solamente La chispa Que te genere la pila Es la que te va A generar La combustión En el momento Que tú cierras La llave Se apaga Esto no Te sigues tú Bañando Y sigue calentando Siempre está prendido Hace ratito Me preguntabas tú Que qué pasaba Cuando salía El agua caliente Eso quiere decir Que ya llevas Mucho tiempo Con el boiler Encendido Y está Despresurizando La temperatura interna Que trae el boiler Es altísima El agua que le caiga Cristiano Que pase caminando Lo vas a quemar Se le hace un hoyo En el brazo Entonces mucho cuidado También con los niños Lo más importante Interesante Es que ahorremos Para este Si es un poco más caro Claro Pero es la seguridad De tu familia De tus hijos Esos boilers Hay que darles Si los tenemos Porque yo también Los tengo Mucha Mucho servicio Y saber Cuando los debemos De cambiar ¿Cuál es la conclusión Y cuáles son tus recomendaciones Para que no tengamos Ningún problema Con el calentador Que tengamos en casa Punto número uno Revisar instalaciones De gas Las instalaciones de gas Tienen que estar En buen estado No podemos tener Instalaciones parchadas No podemos tener Instalaciones en mal estado No podemos tener fugas El boiler No debe de estar Con estas características Tenemos que revisar Que todo se encuentre En perfecto estado Los quemadores Todo Si algo ya está fallando Ya es sinónimo de fuga Y sinónimo De algún incendio O explosión en casa Exacto Por favor Hay que cuidar Se trata de nuestra vida No podemos decir No importa Mientras nos caliente el agua Y lo dejamos Porque no nos alcanza Para cambiarlo Es mejor pedir un préstamo Es mejor pedir mensualidades Pero tener un boiler De veras es bien importante Que en casa Nos dé el servicio Pero que no esté defectuoso Porque nosotros Podemos perder la vida Por una tontería De dejar que un boiler Este picado Simplemente así Así es que Muchísimas gracias Señor Elías Ferrer Por tenerlo aquí Gracias por estos consejos Que nos salvan la vida Así de importantes son Vamos contigo Capi De hecho yo tenía mucho pelo Mi search Tenía mucho pelo Por un accidente de boiler Si hubieras tenido esta información Melena Bienvenidos a ¿Con quién te casas? ¿A quién eliminas? ¿Y con quién tienes una aventura? ¿Están listos? Muy bien Mi querida Flor Tú eres la primera en participar Pon atención al monitor Y tienes que designarle Cada uno de estos temas A cada uno de estos personajes Mándenlo por favor ¿De chongas de Flor? Ahí está Mr. Bean Jim Carrey Y Eugenio Derbez El maestro ¿Ya? Me caso por supuesto Con Eugenio Derbez Perfecto 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 Lo amo locamente Para siempre Hola Maestro Saludos maestro Una aventura la tendría Con Jim Carrey Porque imagínate Qué padre En el clinch Riendo El clinch Todo el tiempo divertida Todo el tiempo padre Me encantaría Ha de ser bueno El clinch ¿Cuál es el clinch? El clinch ¿No? Clinch Para mí El clinch es acá Ah El clinch Vamos a hacer el clinch Y matas a la leyenda Y Mr. Bean Siempre me ha caído bien gordo Así que bye No manches No digas eso Héctor Sandarte Muy bien Mi querido Serge Ven para acá Mi querido Serge A ver quién te va a tocar Pon atención a la pantalla Te toca pura leyenda Es Adel Es Adel Drew Byrmore Y otra leyenda Britney Spears Elimina Britney Mira voy a eliminar ¿Por qué mi Serge? Me da miedo ya Ya La verdad ya veo sus videos actuales Me da miedo Creo que me puede Clin, clin, clin Algo puede pasar Ok, perfecto Se acepta Pero era muy guapa Era muy guapa Muy guapa Mi respeto Máximo respeto Es una reina Yo creo Que Drew Barrymore Y el clinch Como dice Clinch con Drew Barrymore Pasión con Drew Barrymore Sin duda Nada más que me tengo que quitar De la cabeza Que hizo la película Del E.T. Que era una niña No, sí Eso quítatelo Pero te disfrazas tú Del E.T. Sales encueradillo Y a él Yo me caso con Adel Eso Muy bonito Que bonito te va a encantar Muy bien Miquela Laura Allí pasa para acá Y Chécate nada más El tipo de señorones Que te tocó Uno es Don Francisco Otro es Don Ramón Y otro es Don Armando De Yo Soy Betty La Fe Ay Don Ramón Ya Ya se nos fue O sea lo vas a rematar Sí, ya se nos fue Dios mío Un saludo para todas las aficiones En el CAXA Yo me voy a casar Con Don Francisco Porque Anet me contó Que vive muy bien en Miami Y fue a su casa Ah, sí es cierto Y tiene un matrimonio Muy estable De hecho Anet fue a checarle El boiler Porque le apasiona ese tema Y voy a tener Una noche de pasión Con Don Armando Porque Betty Está muy emocionada Entonces vamos a ver Por qué Don Armando Tiene eso Eres exapil Don Armando Eres exapil Exacto Hablas así Muy bien Perfecto Ahora vamos con Patricio Borghetti Si quieres ponerte de pie O así No queremos cansarte Vamos Venga Vilma de Scooby-Doo Betty De Betty la Fea O Ella viene siendo Mi princesa El diario de la princesa Mía Mía Termópolis Mía Termópolis Del diario de la princesa Voy a eliminar Ay No, Pato No, Pato Cuidado, Pato 130 de la noche Para esta chica Ángel Anne Hathaway Anne Hathaway Mía Se va No es mía Después se convierte en princesa No hay química Cuando no hay química No hay nada Una noche de pasión Sí Ah, claro Con Vilma Que te desenmascare Que me traiga el Scooby Que te quite la sábana Sabía que era él Me caso con Betty No, Betty Mira qué cosita linda Es tu esposa y tu asistente Podrías hacer Todo, Betty Te amo, Betty Eso Muy bien Mi querida Cristal Claro, Cristal Ahí te va Roqueros Jay de la Cueva Popero Alex Intec Y este urbano Lo que sea que es Camilo Voy a eliminar A Alex Intec No, es que no Anti-reggaetón Es anti-reggaetón Me gusta perrear Mira, en tu cara En tu cara Eso, perreale la cara Perreale la cara Si ven a Alex Intec Si ven a Alex Intec Póngale reggaetón Para que se enoje Me caso con Jay ¿Por qué? Porque sí Porque me gusta moderato Te lo puedes llevar Aquí en el hombro Como periquito Y aparte A Camilo lo respeto Porque tiene una bonita familia Además un ratito Un ratito y ya Una vestura Eso Muy bien Una despeinada de bigote Eso Muy bien Mi querido Richie ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? Chécate para acá A ver Nicki Minaj Lady Gaga Y Lorena Herrera ¿Qué tienen que ver ellas tres? Pues que respiran Voy a eliminar A la maestra Lorena ¿Qué? ¿La voy a eliminar? ¿La voy a eliminar? Discúlpenme No creerlo Voy a aventarme Una noche de pasión No puedes Con No, no creo Nicki Minaj No creo Efectivamente No siento que no le voy a rendir No sé No sé Siento que no Ánimo No, no La artista número uno Para mí arriba de un escenario Claro Lady Gaga No manches ¿Ya viste a Ángel Aguilar? Ahí está Muy bien Ahí está Ahí está Bienvenido Queridos amigos Pues gracias Ya quedó Ya quedó Esto es totalmente Cierto Se les va a cumplir Se está tramitando ya Bien Bien Vamos Muy bueno Francisco Oye amigos Ya se votó Ya se votó México habló Decidió México participó En esta votación De quienes Tómense de la mano Tómense de la mano Por favor Ay qué miedo Ella trabaja aquí Ella trabaja aquí El Israel No te cruces No Venía aquí con nosotros Muy bien Se cerró la votación Pum Ya se sabe Quién es la Betty La Fea Favorita De los mexicanos ¿Quién? Ok Prepárense La ganadora Se va a llevar El reconocimiento Simplemente El momento de saberlo ¿Están listas? Sí Estoy lista para ganar La mejor Betty La Fea Es nada más y nada menos ¿Qué? ¿Quién? Imagínate que Cristal Pierda otra vez No Tiene que ganar Díganme Díganme por favor O muéstrenlo Revélenlo 3, 2, 1 Ahora ¡Bien! 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 Eres la mejor Fea O la más fea No sé cómo ¿Cómo te sientes? Muy contenta ¿Sabes qué? Gané algo ¡Gané! ¡Felicidades! ¿Qué estás? Sobre todo por dejarte Ese bigote Exacto Quitarte el maquillaje Que siempre te ponemos Ya me lo borré poquito Porque si me depilo Hoy no está de más Oigan Y aprovechando por supuesto A que vean la transformación En arroba Vengan la alegría Ahí en Instagram Para que vean El antes y el después Si hubo un después La neta Totalmente Y a las 7 y media ¿Dónde nos juntamos amiguitas? A las 7 y 30 En casa de Anet En casa de Anet En casa de Anet Ahí Cáiganme todos Ahí los espero No se lo pierdan esta noche Gracias Anet 12 con 51 El juguetón vuelve a mostrarnos Una vez más Su compromiso con los pequeños De todo México Y es así como en alianza Con UNICEF El equipo del señor Jorge Garralda Sorprendió a miles de niños De comunidades indígenas En 2019 Juguetón firmó Una importante alianza Con UNICEF A favor de niñas Niños Y adolescentes En México Si es niño Va solo Necesita de nosotros Es un niño En la primera etapa De esta alianza Juguetón entregó Artículos didácticos Y juguetes A casi 70 centros De atención migrante En México Con el objetivo De que miles de niñas Niños y adolescentes En situación de migración Recuperen su confianza Eviten la despersonalización Y reconozcan sus emociones En la segunda fase Juguetón entregó A 105 centros comunitarios De atención A la primera infancia Ubicados en zonas De alta marginación En 19 estados De la República Mexicana Kids que contenían Juguetes E instrumentos musicales Con características específicas Para promover El aprendizaje A través del juego Y para esta tercera edición Juguetón y UNICEF Beneficiarán A más de 10 mil Niñas y niños Con discapacidad Así como niños indígenas Que acuden A 114 centros De educación inicial En 27 estados De nuestro país Hemos destinado Estos kits A los centros De atención múltiple Que son los centros Que atienden A niñas y niños Con discapacidad O con capacidades Sobresalientes Y a todos los servicios De educación inicial Indígena Los kits didácticos Contienen materiales Lúdicos Educativos Y juguetes Que ayudan a propiciar El desarrollo Neurológico De los pequeños Están seleccionados Para estimular Neurológicamente Favorecer El aprendizaje De las niñas Y los niños En este periodo Tan importante Y crucial De la vida Que son los primeros Tres años de vida Que es justamente Cuando se desarrolla El cerebro De los seres humanos De esta manera Juguetón y UNICEF Siguen con paso firme En la búsqueda Por promover Una vida Y educación Incluyentes En las niñas Niños Y adolescentes En México Estamos muy Muy agradecidos Sabemos de que Un elemento crucial Y esencial Para favorecer El aprendizaje De las niñas Y los niños Son los juguetes Porque los juguetes Nos ayudan justamente A fomentar El aprendizaje Es la tercera edición De una alianza Donde empresas Asociaciones Y público Entrelazan esfuerzos Para que miles De pequeños Tengan un futuro mejor Siempre hacer sonreír A un niño A una niña Es la mejor recompensa De cualquier acción Un abrazo Señor Jorge Agarralda Sabemos que Estuvo un poquito mal De salud Pero que estaba muy bien En lo general Recuperándose Aquí lo esperamos En Venga la Alegría Un abrazo aquí De todos también Bueno Ya saben que Aquí en Venga la Alegría Nos encanta jugar Y subirnos A todos los retos virales Vamos a checar De qué se trata Este juego Así es Así es Es el juego Del gato Con panes Hay pasta de avellana Ahí Embarrada Que va a hacer Que se pegue A las pelotitas Hombres contra mujeres Vamos Capi Tiene que votar Una vez por lo menos Una por lo menos Va eh Vamos Vamos Hijo yo Abre Sí Va Ricky Casi Dios mío Va a un lado Se va a acabar el programa Ahí está Cuenta Cuenta Ahí va Te loco primero Vamos con mi buena Vamos con loquitos Nada Ahí Vamos Chris Vamos Chris Hasta arriba Chris Ah No tiranme las alillas Vamos search El gato volador Bien Eso sirve Sirve Vamos Sí Sí Cuenta Cuenta Nada No lo puedo bloquear Para ganar Despacito Ay Vas Ricardo Bloquéala No De verdad Ay Casi Vas Horacio Vas Despacio No Bloquéalo Súper despacito No No Para ganar Flor Súper despacito Súper despacito No 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 contó No contó ¿Dónde puede ganar? No menos Me veo en la difícil situación de tener que dar el chanclazo a mis compañeros y amigos Vamos Está bien pero jálame el pelo Vamos 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 Capi ¿Cómo te llamas? Vamos Capi No 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 Ahora va Pato a jugar solo Verde un Pablo Ví han dos para cada uno o uno nada más No Está bien Bueno Menба Para caer Un gran problema mi querido Sergio Así es. Usted o alguien de su familia sufre de calambres molestos, sobre todo en la noche y en las pantorrillas. Bueno, le vamos a enseñar ejercicios para aliviar este molesto padecimiento. Me encanta. No lo vamos a perder. Algunos de nosotros también tenemos. Y ¿saben qué? No tire su árbol de Navidad natural. Le vamos a decir cómo convertirlo en un lindo adorno para su hogar. Buena idea. Les paso un dato. Orinar muy seguido y la sed excesiva podría ser un síntoma de diabetes. Ojo, en tu médico de cabecera, un especialista nos va a decir los mitos y las realidades de esta enfermedad que es la diabetes. Les voy a compartir algo, compañeros. Mañana cumplo seis años cocinando con el chef Mariano. ¿Qué te vas a regalar? Le voy a regalar todo lo que voy a comprar en el mercado en unos instantes nada más, porque vamos a preparar juntos en cacahuatadas. ¡Qué rico! Para usted en casa. Familia, ponte bonita sin gastar con mascarillas para tener una piel radiante, espectacular, que se vea bellísima. Y sobre todo con ingredientes que seguro tiene en casa. ¡Uy, qué rico! Se lo dice en un accidente. En cacahuatado y belleza. ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Eso! ¿Qué más quieres? ¡No se puede pedir! ¡No se puede pedir! ¡Qué más de casa! Muy bien. Mañana nos vengaremos. ¿Qué les parece si hacemos recorrenda el tiro hombres contra mujeres? Me gusta, me gusta, me gusta. Me parece. ¡Hazme muy confiadillas! ¡No se pierdan Meti la Fea! ¡Ah, mira, muy bien! ¡Meti la Fea a las 7.30 por Azteca 1! ¡Esto fue... ¡Venga la alegría!